Cuba Información Importantes medios de Miami, de Madrid, de América Latina, llevan prácticamente todo el verano hablando de un brote de cólera en Cuba, que ha afectado también a varios turistas extranjeros. Estamos al habla con uno de ellos, el alemán Volker Hermsdorf, que nos dice que estos medios están mintiendo y que están dando un mensaje alarmista precisamente para perjudicar a Cuba, al turismo, a la isla. Curiosamente, hay muchos más casos de cólera en destinos turísticos cercanos, como la República Dominicana, pero ni se mencionan. Hola Volker, explícanos cómo y dónde te contagiaste en La Habana, concretamente, y qué hicieron las autoridades sanitarias cubanas. Bueno, mi esposa y yo cogimos la bacteria el fin de julio en un restaurante en La Habana con mariscos. El día 2 de agosto sufrí de diarreas y vómitos y estaba deshidratado. Yo me presento primero en el hospital Siragatía y desde allí me trasladaron al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, que se llama IPK en corto, donde estaban concentrados los casos sospechosos de cólera. Allá, rápido me hicieron unos análisis y cuando el diagnóstico era confirmado, empezaron con la terapia. Inmediatamente, actuaron también las autoridades sanitarias. Unas horas después de nuestra llegada al IPK, se presentó una doctora que trabajaba en la provincia de salud pública. Ella nos preguntó dónde estuvimos en los últimos días, dónde y qué comimos, con qué personas tuvimos contacto y demás. Después, nos contaron familiares y vecinos que ese mismo día, en la noche, mandaron una guaguita, bueno, para usted en español, un autobús pequeño, del IPK, con personal competente y acompañado del director del policlínico al barrio de Mantilla, donde vive la familia de mi esposa. Allá y en todos los otros lugares donde estuvimos, personal de salud pública hicieron entrevistas con los vecinos y han tomado todas las medidas preventivas para que el brote no se propagara. Este, en mi opinión, fue un trabajo muy responsable y además eficiente por parte de las autoridades sanitarias de Cuba. No se presentó ningún otro caso entre nuestros conocidos. El diario El Nuevo Herald de Miami y otros medios después han publicado el relato de Alfredo Gómez, un supuesto emigrado cubano que contrajo cólera y que, entre muchas otras cosas, denuncia haber sido presionado en el centro médico, el mismo en el que tú estuviste, para pagar una elevada cantidad de dinero. ¿Crees que es creíble lo que dice o se trata de un montaje? No, no, esta historia es absolutamente increíble. El señor Gómez dice que fue ingresado desde el día 4 hasta el día 10 de agosto, en el mismo lugar donde estuvimos hospitalizados mi esposa y yo, y que el IPK quería, como tú dices, cobrarle 4.700 dólares para un tratamiento de cólera. Mira, nosotros fuimos ingresados desde el día 3 hasta el día 9, casi en la misma fecha de agosto, en la misma fecha en que él dice que estuvo allá. Primero, nunca vimos a esta persona, aunque los pacientes nos conocíamos. Ni los médicos, ni enfermeras, ni otros pacientes han mencionado un caso de un residente de Estados Unidos. Además, la Organización Panamericana de la Salud nunca confirmó ningún caso de algún residente de Estados Unidos. Finalmente, una cuenta de 4.700 dólares por ese tipo de tratamiento es increíble. Mira, el caso mío. Yo, por ejemplo, fui el caso más grave. Recibí tres hemodialisis y una gran cantidad de análisis de diferentes tipos. Por todo este tratamiento, el alojamiento y la comida, pagué 1.236 pesos convertibles, que es lo mismo en dólares. Mi esposa tuve que pagar 400, 804 pesos convertibles. Su caso era menos grave. Y al final, quiero decirte que aquí en Alemania, mis médicos me dijeron que el tratamiento había sido muy profesional y que los médicos cubanos me salvaron la vida. Además, me dijeron que este mismo tratamiento aquí en Alemania costará 20.000 euros o más. Por todo esto, estamos absolutamente seguros que la novela del señor Gómez era nada más que una gran mentira. El motivo de este tipo de publicación no es informar sobre la verdad, sino hacer una campaña mediática de desinformación. Nos explicas que los extranjeros pagan en Cuba por su tratamiento, aunque menos que en otros lugares. Pero para la población de la isla, ¿este tratamiento es gratuito? Mira, en el mismo tiempo, ellos tienen en el IPECA un piso para extranjeros. Porque allá cobran, porque normalmente los extranjeros tenían que tener un seguro médico para entrar. En el caso mío, el seguro me pague rápidamente, porque para ellos salía muy barato. En cualquier otro país van a tener un gasto mucho más alto. Y además, ese no es solamente el caso de nosotros, los cubanos. El caso de mi esposa, que es cubana alemana, ella pague porque es residente en el exterior. Los cubanos que residen en el exterior tienen que pagar el tratamiento allá, que yo veo justo, porque entran como extranjeros. Y yo sé, de muchos viajes a Cuba, que en el pasado, muchos cubanos residentes en Estados Unidos se han aprovechado del tratamiento gratuito en Cuba. Entran con papeles falsos, una cédula falsa o algo falsificado. Y se dicen porque en el país de su destino, en los Estados Unidos, no tienen seguro médico, no pueden pagar a los médicos y a veces están en tremenda candela cuando pasa algo allá. Esto causa bastante gastos al salud público de Cuba. Y ahora yo veo muy justo que los cubanos que residen en el exterior están obligados a tener un seguro médico. Los cubanos que residen en Cuba eran unos casos, una cantidad de casos cubanos, desde La Habana y las provincias cerca de La Habana, ingresados en el mismo IPK. Y cuando me hicieron los remodializos, yo estuve entre un señor mayor de 70 años, un viejo machetero, que era antes un guerrillero y ahora un poco destruido de la vida, de la tomadera, que es en el mismo tratamiento gratuito. Al otro lado mío era un mexicano, un señor mayor también, que no ha aguantado más la violencia en su país, no era tan político, pero dice que él no pudo vivir en su país México con tanta violencia y para tener una vida tranquila se mudó a vivir en La Habana, en Cuba. Entonces, claro, él tenía que pagar porque era extranjero. Pero los cubanos no cobran nada, absolutamente gratuito, hasta los medicamentos que a veces salen muy caros. Y este hemodialisis, un ejemplo aquí en Alemania, cuesta más o menos un hemodialisis, cuesta como 500, entre 350, 500 euros una sola. A mí han cobrado 100 pesos convertibles, que son más o menos 75 euros, y a un cubano no cuesta nada. ¿Crees que hay una intencionalidad en estos medios de comunicación por magnificar el brote de cólera en Cuba? Yo creo que sí. Porque, mira, la Organización Panamericana de la Salud ha publicado una información sobre la situación actual de los brotes de cólera en el Caribe. En este dicen que en la ITE se han registrado desde octubre de 2010 más que 600.071 casos de cólera, de los cuales 8.231 fallecieron. En República Dominicana, un país que yo también conozco bien y he visitado como periodista con mucha frecuencia, los casos registrados son más que 30.000, de los cuales 454 fallecieron. Cuba es el tercer país del Caribe mencionado en la información del OPS, con actualmente 163 casos confirmados. Esta cifra incluye 12 personas con residencia fuera de Cuba. Incluyendo el brote del año pasado, en Cuba fallecieron en total tres personas. Estas son las informaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Pero las grandes medias en Europa, en Estados Unidos, en España y aquí en Alemania también, mencionaron solamente que en Cuba hay cólera. Si están preocupados por la salud de sus turistas, que puede ser un motivo, o que no informan sobre la situación de República Dominicana, a donde viajan muchos más turistas de Alemania que a Cuba. Además, dicen que las autoridades cubanas no informan sobre la situación. Y esta es una mentira. Cuando regresé a Alemania, una funcionaria de salud pública, de mi ciudad de Hamburgo, de aquí, me llamó por teléfono y me confirmó que ellos, de salud pública de aquí, de Hamburgo, habían recibido todas las informaciones de nuestro caso por parte de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades de Cuba. Y entonces ya está bien claro. Si aquí reciben la información, Cuba no tapa nada. Cuba mismo ya manda las informaciones que las autoridades aquí pueden actuar. Tengo entendido que tienes también el testimonio de otras dos personas que también fueron bien atendidas y sanadas en La Habana. ¿No es así? No, mira, José, ahora ya tengo dos testimonios. Uno de Alemania y uno de Holanda. Como la información de la Organización Panamericana de la Salud informa también que eran dos casos de Alemania, que fuimos nosotros, y un caso de Holanda. La semana pasada hablé, se llama Raymond, un hombre joven de Amsterdam en Holanda. La semana pasada hablé con él. Él ya está en su ciudad, en su país. Él estuvo ingresado también en el IPK, en la habitación al lado nuestra. Y este muchacho Raymond me confirmó que él también estuvo muy satisfecho con el tratamiento y el personal del IPK, y me dijo que para él la cuenta era muy aceptable. Él pagó alrededor de 700 pesos convertibles. Y el segundo testigo se llama Paul Kasper, un señor alemán de 72 años. Este señor me escribió una carta para informarme que fin de agosto estuve ingresado por dos días en el IPK con vómitos y diarías. Por suerte, lo de él no era cólera, sino una infección intestinal. Él, este señor, me escribió que el IPK no le cobró nada, aunque él recibió infusiones, electrolitos y antibióticos. Y esos son dos más testigos que yo conozco. Yo tengo la dirección, yo tengo los nombres, eran otros casos, pero estos dos son bien identificados y confirman lo mismo que decimos nosotros. ¿Consideras la situación del cólera en Cuba como alarmante o piensas que está bajo control y es seguro viajar a la isla en estas fechas? Yo creo que sí, yo creo que no es alarmante ni nada. Mira, estoy viajando a Cuba por más que 30 años y nunca tenía ninguna preocupación en enfermarme con cólera ya. Lamentablemente, a partir del año pasado, el cólera existe de nuevo en Cuba, como en muchos países de Latinoamérica. y lamentablemente mi esposa y yo fuimos los únicos visitantes de Alemania que fueron afectados. Bueno, José, yo no soy médico, pero en mi opinión y con mi experiencia como periodista, que he viajado a diferentes países tropicales, la situación del cólera en Cuba no es nada alarmante. Hay que tomar las medidas de preocupación normal para un viaje a un país con un clima tropical. Después de nuestra situación, podemos ver cómo las autoridades sanitarias de Cuba han actuado rápido, profesional y eficiente para garantizar que el brote de cólera no se propague. Estoy absolutamente seguro que las autoridades de salud pública en Cuba tienen la situación bajo control. Además, si me complico con cualquier enfermedad, me siento más seguro en Cuba que en los otros países del continente. Por eso, yo personalmente espero regresar muy pronto a Cuba sin ninguna preocupación y sin ningún miedo. Al contrario, con más seguridad porque qué me ha pasado. Yo esto, yo soy testigo y bueno, me cuesta cada vida, pero gracias a los médicos, las enfermeras, el personal y el Sistema de Salud de Cuba estoy aquí con vida y comunicar con usted. Bueno, Volker, muchas gracias por contar tu vivencia a los espectadores y espectadoras de Cuba Información. Un saludo.